¡Suscríbete al canal! Que le propinó un contundente 4-1 que los tiene con el subliderato general prácticamente en la bolsa La noche fue de golazos. Ibarra y Aguilera de tiro libre, Guido Rodríguez de media distancia, además, Roger Martínez se reencontró con el gol La noche fue redonda y amarilla. Los de Coapa ya esperan rival para los cuartos de final Su principal carta será el poder ofensivo en una liguilla en donde tienen prohibido volverse a quedar en el camino El juego con un infierno tapizado en unos tonos ajenos a los que usualmente viste cada 15 días América hizo suya la cancha de Toluca para recibir a Veracruz en su intento por asegurar el segundo lugar de la clasificación general Toda vez que le era ya imposible aspirar al liderato dada la victoria de Cruz Azul en Morelia A sabiendas de esto, las águilas salieron de cacería y muy pronto dieron el primer golpe sobre los tiburones que prácticamente salieron del vestidor con el marcador en contra Emanuel Aguilera salió con la pelota controlada y cabeza levantada, con visión tocó al espacio donde Cecilio Domínguez le marcó el movimiento a espaldas de su marcador El paraguayo recibió con ventaja y puso un servicio medido a la llegada de Roger Martínez El colombiano no tuvo más que poner el pie y mandarla a guardar Fue así como el colombiano rompió el ayuno, y se reencontró con el gol tras 13 jornadas sin conseguirlo Los azulcremas no le dieron tregua a su rival, continuaron con presión en la salida y esta le rindió frutos Guido Rodríguez robó el esférico poco antes de la media cancha y ante la displicencia de la defensa jarocha, condujo hasta los linderos del área sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por apretarlo Ante tantas comodidades, el argentino no se la pensó dos veces para disparar con potencia y ponerla lejos del alcance de jurado Golazo del 5 Crema Si bien, los del puerto se aproximaron, América apagó su intención de encontrar pronto el empate Mediante un tiro libre, Emanuel Aguilera asomangó un golazo El central argentino pateó de parte interna, por encima de la barrera y lejos del alcance del guardameta Los espacios en la defensa de Veracruz eran notables, y los locales administrativos lo aprovecharon a la perfección Tres emplumados quedaron en ventaja frente a Sebastián Jurado Roger sirvió a Uribe, el cepillo intentó definir de primera, pero se encontró con una barrida salvadora La bola se fue al aire, y el capitán Crema saltó para ganar de cabeza y rematar Sin arquero, Paganoni se lanzó con los brazos extendidos para evitar el gol en contra Al principio, el árbitro no se percató y había marcado tiro de esquina Fue ahí cuando intervino el VAR, la jugada se revisó Se decretó la pena máxima y la tarjeta roja para el lateral del tibú Cecilio Domínguez se tuvo confianza, tomó la pelota y no dejó que nadie más pateara Sin embargo, Jurado detuvo En una noche de golazos, Ibarra no se quería quedar atrás Ya había avisado con la bola en movimiento, pero su segundo intento fue de tiro libre El ecuatoriano, con la mira afinada, colgó la bala blanca del ángulo izquierdo El cancerbero escualó voló, mas su lance no sirvió de nada 4-1 y la goleada ya estaba armada Cumplidos los 90 minutos reglamentarios, el silbante consideró que no había necesidad de más El segundo lugar general será para América, y la verdadera prueba para los de Coapa apenas está por comenzar Fútbol Real Madrid sale en defensa de Sergio Ramos Tras escándalo de dopaje fútbol liderato color azul La máquina vence 2-0 a Monarcas de Morelia